Hola amigos de La Postadero, mi nombre es Popper, nuevamente acá desde Pescalandia y en este programa queríamos mostrarle la colección nueva de la marca Colonon. Todo lo recién llegado para esta temporada de Pesjarrey, como por ejemplo este combo que viene de cuatro tramos enchufables con la opción de poder pescar con un reel de bait. Este es una caña llamada Premium Match, es una caña de cuatro tramos con dos punteras intercambiables con las cuales van a poder lograr dos tipos de acciones totalmente diferentes, una caña en composición de selenio y el agregado del IM9. Viene con pasadillos aptos para multifilamento y un grip combinado en goma eva y corcho con un portarrill a rosca, acompañado de un reel Gibson de 12 rulemanes con carrete alivianado también para multifilamento, freno magnético punto por punto, la estrella exactamente igual, en aluminio punto por punto, manivela totalmente balanceada y el cuerpo es íntegramente hecho en grafito de carbono. Este combo lo podés obtener por sólo 12 pagos de 99 pesos. Bueno y ahora les presento la nueva línea de telescópicas para Pesjarrey de la marca Gibson. En esta oportunidad tenemos una caña de cuatro metros construidas en grafito IM8 con sus pasahilos correspondientes para multifilamento en óxido de aluminio, con su orrin en cada pasahilo para que no se estropeen, no se lastimen. Es una caña de muy buena acción con un grip anti-deslizante y un portarrill a cremallera que va acompañada en formato de combo con un reel Abu García Cardinal con freno trasero montado sobre rulemanes en sólo 6 pagos de 69 pesos y además le regalamos el nylon de Abu García. Y no te pierdas la promoción Vamos los Jueves, que con tarjeta del Banco Galicia tenés un 20% de ahorro y cuotas en todos nuestros productos. Recuerden, sólo los días jueves. También recuerden seguirnos en nuestra página web www.pescalandia.com.ar y el local nuestro de Pescalandia Norte está ubicado en Colectora Panamericana 2898 a metros de pelliza. ¡Los esperamos!